¡Ey! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, chicos. En el día de hoy te voy a enseñar cómo conseguir armas permanentes. Sí, chicos, cómo conseguir arma legendaria, cómo conseguir armas buenas de velocidad de disparo, armas que todo el mundo quiere tener. Te voy a enseñar cómo conseguirla permanente. Sí, chicos, te voy a enseñar unos trucos, como dicen por ahí, trucos legales, trucos que no son malos, son buenos. Bueno, chicos, aquí pues como ven, cada cierto tiempo Garena hace lo que son eventos, eventos de armas, regalando armas. Como ven ahora, en el evento que tenemos actualmente, están regalando cajas de armas de esta AK-47. Ojo de la muerte, que trae dos de velocidad de disparo. Está demasiado buena. También esa BSS, Ojo de la muerte, es la mejor BSS que tenemos en la actualidad. Trae dos de velocidad de disparo, menos uno de cargador. Y esto lo puede conseguir en las cajas, en las cajas que están regalando y que siempre regalan. También podemos conseguir esta M10-14, que es la mejor M10-14 regalada. Dos de velocidad de disparo. También anda una MP5 por aquí, que la vamos a buscar, que están demasiado buenas. Y todas estas armas de velocidad de disparo son las mejores. Aparte de las que son de la incubadora o de la evolutiva, estas son las mejores. Pero en el video de hoy, yo te voy a enseñar cómo conseguirla permanente. Cómo tener esta arma en tu cuenta permanentemente. Vamos a empezar a ver si no sacamos esta arma permanente en nuestra cuenta, ¿bien? Es importante decirle que este que yo le voy a enseñar no tiene baneo, porque es 100% legal. Y cualquier persona lo puede hacer bien. Vamos a recibir, vamos a reclamar las cajas, vamos a ver si tenemos suerte. Vamos a abrirla, aquí reclamamos tu ticket, tu poloche, está bien. Estas cinco cajas, no, nada crack, no nos sacamos nada, pero la sacamos por días. No tuvimos suerte en esta, vamos a ver crack. Y vamos a ver acá, nada tampoco. Pero aquí viene lo bueno. No nos sacamos en esta cuenta, pero nosotros tenemos otra A bajo la manga, ¿bien? Y lo que yo te voy a mostrar es esto. La A bajo la manga. Es que solamente vas a necesitar unos cuantos correos. Chicos, tienes que aprovechar el BOO cuando hay eventos como esto. Lo que tienes es que aprovechar el BOO al máximo. Como inmediatamente crearte un correo electrónico, cualquier nombre que sea, cualquier contraseña, que tú te sepas. Y listo, arma una cuenta de Free Fire en dos segundos. Como ven aquí, ya yo tengo otra cuenta armada de Free Fire. Ya tengo otra cuenta armada. Como ven ahí el nombre, es diferente nombre. Y aquí podemos ya seguir reclamando. Una vez hagamos las misiones, que son matar personitas. Miren acá, chicos. Aquí conseguimos la BSS permanente. Mirenla ahí, permanente. La BSS permanente. Está buena, chicos. Está buena, ¿eh? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Armarnos uno, tres o cuatro, hasta cinco correos electrónicos diferentes. Y armarnos cinco cuentas de Free Fire. O si no, la podemos hacer hasta con la cuenta de invitado. Y listo. Pero tú dirás, no, pero es que yo la quiero en mi cuenta principal. Porque es que ahí que yo la necesito. Porque esa es la cuenta que yo uso. Y todos mis amigos la tengo ahí. No importa, crack. Si tú tienes buenas armas en una cuenta secundaria. Pues a cualquier persona tú le puedes vender esa cuenta. O se la puede intercambiar por diamantes. Sí, chicos. Si tú tienes una arma con buenos atributos. O buenas velocidades. Pero aquí vamos a seguir reclamando. Como ven, ya me armé otra cuenta. Esto es friend y comiendo. Me arma otra cuenta. Vamos a ver si tenemos suerte. Nada, crack. Pero tenemos que tener suerte. No pasa nada. Como ven, ahí yo me saqué la BSS de velocidad de disparo permanente. Esa es una arma, uh, buenísima. Te revienta en un 2x3. Entonces, chicos. Pues bien, como le digo. Cualquier persona te puede comprar una arma. Una cuenta de Free Fire si tiene buenas armas. O te la puede intercambiar por diamantes. Sí, chicos. No pasa nada que tú tengas una cuenta secundaria. Que no la uses. Pero que tú tengas unas cuantas armas por ahí. Pues cualquier personita la va a interesar. Bien, chicos. Así es que si te gustó este video. Suscríbete. Dale like, crack. Y hasta la próxima.